Mi nombre es Adolfo Villagra y somos del pueblo Nazo Terdi, ubicado en la provincia de Bocas del Toro. La lucha originalmente se remonta de épocas milenarias, porque desde siempre, según la historia, pues hemos estado luchando para determinar, por defender nuestras tierras y a la vez, pues, posterior a eso, hoy, pues la generación a la cual nosotros nos corresponde luchar es por el mismo tema, territorio. La lucha data de aproximadamente seis años, cuando el proyecto hidroeléctrico Bonjic inicia operaciones. Y siempre se ha tenido el problema constantemente de cierres por el incumplimiento. Ya se ha dicho vez tras vez, este proyecto ha sido impuesto en el territorio de Nazo. Todo el proceso ha sido amañado y, pues, el gobierno ha sido padrino de esto. Y, pues, desde hace seis días, pues hay un frente luchando para que se le reconozca sus derechos. Se le ha violado sus derechos en materia de seguridad, si se quiere mencionar, en materia de los sitios de importancia nacional y local con relación a los sitios arqueológicos. También sobre la contaminación de todo lo que aplica, por decirlo de una forma, el proyecto en el avance de la construcción del túnel. Pues, sí, resulta curioso de que el gobierno en este momento nos pide que abramos el paso para que el proyecto avance. Sin embargo, la comunidad Nazo y su autoridad tradicional y los grupos que están reclamando en este momento cuatro o cinco aspectos importantes. El tema del territorio, que es la creación de la comarca Nazo Teribe urgentemente. El tema de la excavación de sitios arqueológicos. El problema de indemnización. El tema de contaminación. Y, finalmente, también sobre, se menciona el tema de gobernabilidad. Porque esos son los puntos que hoy en día se mantienen en pie. El gobierno, el viernes, nos planteaba que debíamos de abrir el camino para que el proyecto continúe. Y luego nos sentábamos a un diálogo. No aceptamos eso porque, vez tras vez, el gobierno ha estado jugando con este humilde pueblo. Y, pues, no hemos aceptado eso. El domingo nos reunimos con nuestra autoridad tradicional, Alexis Santana, y él abandonó la mesa. Luego de eso, el lunes ayer, logramos sentar al gobernador, al señor Alexis, que está como líder del pueblo Nazo, y, pues, todas las partes involucradas. Y, pues, logramos un acuerdo de que hoy caminábamos el área hasta donde se menciona, pues, sobre el tema de contaminación y los sitios arqueológicos. Y el punto donde se menciona de la mala indemnización. Y, pues, logramos un acuerdo de que la comunidad Nazo, en conjunto con su rey y sus autoridades, que lo acompañaban, pues, decidimos no abrir el paso hasta la segunda orden. Y el gobernador nos planteaba de que debíamos de abrir la calle hoy y luego nos sentamos a negociar, porque el ministro le prometió venir el lunes a tratar el tema con nosotros. Y, pues, logramos un acuerdo. en la ciudad de Guadalajara. Gracias.